¿Cuál consideráis que es la clave en la búsqueda de empleo en relación con la gestión del tiempo? Esa clave, entre otras, es lo que estos chicos y chicas que buscan trabajo aprenden aquí. Se trata de la lanzadera de empleo y emprendimiento solidario puesto en marcha por la ONG Acción contra el Hambre y la Fundación Santa María la Real. El objetivo es este. Coger todas las capacidades que tienen, todas las oportunidades que tienen en su entorno, todas las habilidades que tienen y que ahora mismo están como latentes y reflotarlas. Les ayudará a estar preparados para regresar al mercado laboral o para emprender un negocio propio. Vienen del Polígono Sur, Amate, Palmete y Torreblanca, barrios tradicionalmente con dificultades socioeconómicas. Hemos hecho sesiones de inteligencia emocional. Ellos le llaman a la lanzadera de la suerte porque desde la primera semana hemos tenido inserciones laborales. De 20 jóvenes ya han encontrado empleo 7. El próximo podría ser Manuel. Tiene conocimientos de electricidad y hoy tiene este primer encuentro con una de las empresas que colaboran con la lanzadera. De alguna forma poner nuestro granito de arena, de revertir en la sociedad esa oportunidad que nosotros sí hemos tenido, de montar nuestra empresa, de hacer lo que nos gusta. Que me he relajado porque venía bastante nervioso. Porque eso también se aprende en estas sesiones de coaching y a trabajar en equipo, saber cómo presentarse ante las empresas. Pensar cómo le podemos hacer más fácil a esa empresa el proceso y cómo nosotros podemos encajar en lo que ellos están buscando. Virginia desarrolla un nuevo proyecto empresarial. La entrevista con este emprendedor le será útil. Antes no tenía el valor o las herramientas para poder decirme lanzo. Todo el mundo tiene derecho a tener oportunidades. Y para ello se trabaja en esta lanzadera de empleo. Gracias. 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 Gracias.